... Autoridades migratorias informaron sobre las acciones que estarían adoptando ante el ingreso masivo de migrantes en situación irregular procedentes de Venezuela. En camino por territorio centroamericano vienen varios grupos de venezolanos y de otras nacionalidades que buscan llegar a los Estados Unidos. Ante ello se coordinan nuevas acciones urgentes para el resguardo del territorio nacional. Y eso es lo que hoy vamos a entablar conjuntamente con todas las instituciones. A respecto a autoridades estadounidenses indicaron que la frontera de los Estados Unidos está cerrada y tratantes están engañando a migrantes. La frontera de los Estados Unidos no está abierta para la migración irregular. No escuchen las mentiras de los contrabandistas. Las políticas de migración de los Estados Unidos no han cambiado. Bajo el título 8, las personas y las familias quienes lleguen sin autorización estarán sujetas a una deportación. Y los no ciudadanos pueden ser devueltos a su país de origen. A las personas que son expulsadas se les puede prohibir la entrada durante 5 años. Las personas deben de confiar en la información oficial del gobierno de los Estados Unidos y no en rumores a través de las redes sociales u otras fuentes no oficiales. La frontera no está abierta para la inmigración irregular.